La esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Pedro Navaja, de Rubén Blades. En esta historia me suena. Pedro Navaja, de Rubén Blades. Me suena, lovers, bienvenidos, nos encontramos con Alex Perea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí, de grabar por primera vez en esta historia me suena, así que muy emocionado, a ver qué tal. Dijiste primera vez lo que significa que te tenemos que patear. ¿Podemos patearte? Es la de la buena suerte. Ah, bueno, pero por supuesto que sí. Y aparte traigo pantuflas, no va a estar tan mal. ¿Me pongo en posición? Sí, sí, por favor. Ahí estamos. Es de la buena suerte. No, aparte me suena, lovers, o sea, chéquense, o sea, tampoco, le va a doler mucho. No me dolió mucho. Mi Alex, quiero saber, ¿para ti qué significa la música? La música, yo como Alex Perea, bueno, yo adoro, canta la música, escucho de todo un poco, y la verdad es un poco de, a mí me hace vivir, me hace despertar, me hace, sin música no hay vida, ¿sabes? El soundtrack de la vida. La neta. Oye, mi Alex. Todos tenemos uno siempre en la cabeza. Eso sí es muy cierto, y luego te acuerdas de fechas o momentos que pasaste gracias a las canciones que escuchabas. Sí, de hecho, de supuesto, revives cosas maravillosas. Mi Alex, ¿y cuál es tu género favorito? ¿Así con cuál te desquitas? Ah, ahorita ando con la música electrónica, pero el reggaetón también me gusta, fui muy fan del reggaetón, ahora ando mucho con la electrónica, el rock antes era súper fan del rock, y también un poquito de salsa, ¿cómo no? Eso, a echarle. Y mi Alex, ¿una canción o un momento en el que recuerdes que digas, en ese momento la música estuvo para mí? ¿No se puede que hayas estado down o muy emocionado? Bueno, me voy a ver muy sangrón, pero Ennio Morricone es un compositor de música de muchas películas de Hollywood y así, y es música como orquestal, a mí me sirve mucho como para mi vida en general, pues, ¿no? Y también hasta para escenas como de drama o cosas así, me mete como, me emociona de la muerte muchísimo. Qué bonito, o sea, ¿te ayuda también para concentrarte y todo? Sí, por supuesto. Y es que la música y los instrumentos hacen magia en nosotros, es una locura, es el lenguaje universal del mundo, me suena a lo mejor. Mi Alex, un gusto culposo, así la que cantas en el coche. Soy súper fan de Daddy Yankee, que no es culposo porque a mí me encanta desde chavillo, Daddy Yankee para mí es lo máximo de reggaetón. Ahorita cual Bad Bunny, de que me van a odiar, pero Daddy Yankee es lo bueno. Es que él fue el pionero. Claro, en gasolina, por Dios. Y sabías que está rinqueada como la mejor canción de reggaetón de todos los tiempos, ¿no? No, no, pero es un buen dato. Es un buen dato. Me suena a Lovers, los queremos muchísimo, pero antes mi Alex los va a invitar a ver este capítulo. ¿Por qué no se lo pueden perder? No se pueden perder este capítulo porque van a ver a un Alex Perea totalmente diferente, no solamente físicamente, sino todo lo que va a llevar este capítulo. Va a ver un poco, va a ser un personaje entre bueno, entre malo, ya lo irán descubriendo. Y va a ver un poquito de baile, creo que nunca han visto a Alex Perea bailando, entonces bueno, va a ser una cosa interesante, ha habido prácticas y todo, así que voy a darlo todo en la pista de baile, muchachos. A mover el bote. Y Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, gracias a ti. Y Me Suena Lovers, los adoramos y ahora sí nos despedimos ustedes, pero recuerden que la música se vive en esta historia de Me Suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!